Hoy Puerto Escondido corre 5 kilómetros con un corazón decidido, porque creemos en los milagros. Utilizamos este superpoder para correr por los que no pueden. Acabamos de correr la carrera Un Corazón que Creen los Milagros del municipio de Puerto Escondido y nos sentimos agradados, contentos de haber participado, de tener esta iniciativa por todos los niños que no pueden correr. De la mano de Dios estamos para servir y para seguir adelante. Así que Un Corazón que Creen los Milagros es la oportunidad que todos tenemos también para bendecir a Dios y por todos estos niños que tienen cáncer y que de alguna manera hoy invitamos a la comunidad que se siga uniendo en oración. ¿Por qué apoyo esta iniciativa? Porque tengo un corazón que cree en los milagros. Y con este acto apoyamos a todos los niños con cáncer que tienen un corazón gigante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!